Voy afinando Cuando estás cansado de morir Cuando estás cansado de morir Cuando estás cansado de morir No podés olvidar, tengo la inteligencia, pero siempre tendrás que saber, que tú podés llenar, aquel polvo de que irás lenta. Tú del país es el que es la inteligencia, todo el mundo tiene 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 la inteligencia,